Bienvenidos a Robin Food Atracona Manu Armada. Aquí estoy encantado de recibiros en esta cocina que sabéis que es vuestra cocina. Horacio Echebarrieta, un industrial bilbaíno que construyó el submarino más alucinante del mundo mundial. Esto ocurrió hace muchos años. Aquí nos dedicamos a construir el mejor programa de cocina de la radiodifusión mundial. Robin Food Atracona Manu Armada. En un segundo arranca una nueva edición. ¡Viva Rusia! Robin Food Atracona Manu Armada. Aquí estoy encantado como Horacio Echebarrieta. Se va a estrenar estos días una película maravillosa que se titula El último magnate que cuenta la historia de un industrial bilbaíno que a comienzos del siglo XX construyó el mejor submarino del mundo. Película maravillosa. En este programa vamos a hacer hoy recetas a la altura de Horacio Echebarrieta. Vamos a hacer un bacalao con patatas al gratén. Imaginaros esas capas maravillosas de patatas recién cocidas con bacalao. Con esa bechamel por encima bien cubierta con queso y bien gratinado. Y luego en la segunda parte del programa lo que haremos es una ensalada verde con granadas para convertir ese bacalao con patatas al gratén en un plato único. Uno se pone un plato con una buena ración bien gratinada de ese bacalao maravilloso y lo acompaña de una ensalada verde fastuosa. Además sabéis que es viernes y los viernes tenemos guarrindongada. Aquí está encima de la mesa esta crema de cacao horrible, unos pimientos, unas sardinas, una nata amotada que está dentro de la nevera y un pan. Lógicamente haremos un bocadillo guarrindongo a más no poder. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y vuestras panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food a tracona mano armada. Luego volvéis al sofá o sentáis y dejéis el mando de distancia, cogéis papel y boli para tomar buena nota de todo lo que va a ocurrir. Porque como siempre os digo vais a disfrutar de 25 minutos de auténtica gastronomía sin gilipolleces. Viva Rusia, viva Horacio Chevarrieta. Súper peliculón, ¿eh? El último magnate. Impresionante. ¡Robin Food! Horacio Chevarrieta, impresionante. Te van aquí un súper taco de entradas. Porque os he dicho antes que esta película, el último magnate, se va a estrenar en los cines. O sea que de aquí a la próxima semana lo que tenéis que hacer es dejaros de chorraros de estar en casa leyendo literatura japonesa y leyendo agomero en griego y todas estas historias. Y salir a los cines e ir a, bueno, pues a escuchar la historia de este auténtico tigre. Que como os he dicho antes, a comienzos del siglo XX construyó nada más y nada menos que el submarino más potente de la época. No os fastiduos por lo visto en el sur de España, en Cádiz o por aquella zona. Apasionante. Lo vais a escuchar. Lo que tenéis que hacer es ir al cine y ver esa película maravillosa. Y como os he dicho antes, bueno, pues estos platos yo creo que a Horacio Chevarrieta le alucinarían. Entre otras cosas porque el bacalao es muy vizcaíno, muy de Bilbao. Y luego porque las recetas que vamos a hacer hoy yo creo que son muy suculentas. Os he dicho antes, este bacalao gratinado para el que hacen falta muy pocos ingredientes y luego una ensalada verde riquísima que nos servirá para, bueno, pues para escoltar este plato que yo creo que es, bueno, pues uno de los platos más ricos que hemos hecho por lo menos hasta ahora. Hemos cocinado muchas veces bacalao. Que sabéis que nos gusta mucho el bacalao de nuestro amigo Apache Giraldo. Pero todavía no habíamos hecho un gratinado, bueno, pues con una coliflor que ya la temporada se nos está escapando. Ya estamos en el mes de febrero. Es verdad que esto lo encontramos en su mejor sazón en esta época, pero a partir de ahora las coliflores no empiezan a estar tan pretas como estas, sino que empiezan a estar mucho más abiertas. Y es verdad que empieza esa otra verdura que nos gusta tanto en primavera. Empezará esa explosión de cebolletas, de nuevas, empezará esa explosión de patatas nuevas, de rabanitos, de fresas, de guisantes, de habas. Todo ese, bueno, pues todo ese vergel, todo ese jardín que tanto nos gusta y que veremos en este programa. Porque aquí, por supuesto, que seguiremos cocinando la primavera y nos la seguiremos comiendo. Para hacer esta bechamel nos hace falta leche, que tengo ya medio calentar aquí, y nata, que voy a añadir ya en el fondo de esta cazuela. Porque dentro de este líquido caliente que nos servirá para confeccionar nuestra bechamel, leche y nata, como veis, con un poquito de sal, lo que haremos será escaldar nuestro bacalao. Le daremos un poco de calor para que nos puedan separar en las casas en un segundo que lo tengo ahí encima. De esa manera, la leche y la nata cogerán todo el gusto del bacalao. Y en esta cazuela haremos, bueno, pues un rux y una bechamel habitual. Para hacer el rux lo que hace falta es, bueno, pues como os he dicho muchas veces, mantequilla. Me hace falta un poco de cebolleta, un poco de ajo y un poco de harina para hacer ese fondo que sofreiremos bien, que sabéis que es importante que sofríamos en este programa y que sofríais en casa. Y luego lo que haremos con esta leche y con esta nata es hacer, bueno, pues una bechamel. Y además, cogeremos patata y coliflor en ese agua con un poco de sal y un poco de aceite de oliva que también utilizaremos, bueno, pues para hacer este plato tan espectacular y sobre todo tan sencillo. Veis que tengo aquí una coliflor que está limpia, que tranquilamente podemos soltar en ramilletes. Pero que en este caso, como vamos a hacer una especie como de, bueno, pues como de gratinado, como si esto fuera un seso de vaca maravilloso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues rebanarlo, rebanar nuestra coliflor. Fijaros que escalopes vegetales salen de aquí, ¿eh? Nos gusta la coliflor, a mí por lo menos me encanta. Está bien lavada. Y fijaros qué corazón más precioso tiene la coliflor, ¿eh? Muchas veces cuando soltamos los ramilletes de la coliflor, que normalmente le hacemos estos cortes para sacar los ramilletes, lo que hacemos es normalmente tirar, bueno, pues lo que es el truétano, lo que es el tronco de la coliflor. Y el tronco de la coliflor está súper rico, que lo hemos dicho muchas veces en el programa. Este tronco no hay que tirarlo nunca. Se suele pelar, se suele cortar muy fino y vale para hacer ensaladas. O en este caso, como veréis, se puede cocer tranquilamente y nos lo hemos de comer, porque es una pena que se tire a la basura. Fijaros, ¿eh? Es que salen unos escalopes maravillosos. Fijaros qué grosor, parecen como si fueran entrecotes. Vamos a cocer la coliflor en agua y es verdad, es que fijaros qué hermosura, qué cosa más preciosa, ¿eh? Es verdad que la coliflor, por ejemplo, cocida en el microondas, sale fantástica. Esto es un gran truco, ¿eh? La coliflor, como estaba entera, meterla en un molde, por ejemplo, de tartera o en un pequeño bol, o la típica tartera esta que se sirve para hacer una Quix Lorraine o una historia de estas que no sea muy alta, se coloca la coliflor dentro de esa tartera, se cubre el fondo como con un dedo de agua y en un microondas a máxima potencia, más o menos unos 18 minutos, sacamos la coliflor cocida y se corta como si fuera un queso. Y esa coliflor luego la podemos trocear, la podemos, bueno, pues rebozar, estará ya cocida y riquísima, la podemos rociar con un refrito o lo que sea. Digo esto porque la coliflor no solamente se puede cocer en agua, sino que también se puede cocinar en el microondas, que yo creo que es algo importante por lo menos para saberlo. Otra cosa que se suele hacer con la coliflor, ahora que veo aquí encima de la tabla, todas estas como, bueno, pues como si fuera un couscous, es algo que a mí me gusta mucho en casa, cuando haces una ensalada, coger un buen rallador y rallar, bueno, pues todo lo que es el exterior, este caparazón de la coliflor con un rallador y esto crudo está súper sabroso, también se puede cocinar, se puede cocer e incluso se puede rehogar, como si fuera un couscous, coger un sote o un cazo con un poquito de aceite de oliva y mantequilla, sofreír un poco de cebolleta y un poquito de ajo y añadir la coliflor rallada y al final queda una especie de couscous vegetal que realmente está sabrosísimo. Ideas, ideas para cocinar, sabéis que en este programa lo que más nos gusta en el mundo es cocinar y guisar y transmitiros, bueno, pues toda esa felicidad frente a las ollas y luego sobre todo transmitiros esa felicidad de la sobremesa y de la, bueno, pues de compartir, ¿no? De compartir los platos y de compartir la cocina. Yo creo que no hay cosa más grande que sentarnos en una mesa y comernos lo que hemos guisado con nuestros amigos o con nuestra familia. Vamos a arrancar con la bechamel, vamos a añadir en el fondo de esta cazuela la mantequilla que empieza ya a deshacerse, vamos a añadir también la cebolleta picada y voy a añadir el ajo. Por ejemplo, aquí un poquito de ajo picado también le diría de perlas, ¿eh? Estoy contento por la época del año en la que estamos, porque ahora mismo es una época fría, es un mes en el que estamos sin un duro, no hay mucha pasta, la verdad, para cocinar y hace falta hacer ingeniería doméstica y ahora que ahí tiene mucho mérito nuestras amas de casa de seguir cocinando con cuatro suses, bueno, pues sobre todo con variedad, porque al final hay mucha variedad en muchos de los menús que ahora mismo hay en los hogares y es un lujo y la verdad que es un auténtico reto todas las mañanas salir con el carro de la compra y con una cartera modesta, dar de comer en casa. Y al final, yo considero que esto es un plato, bueno, pues sacado un poco de esa filosofía de trabajo y de cocinar en casa, ¿no? Un plato humilde, ya veis, patatas, coliflor, una bechamel de toda la vida, un poco de bacalao, que en este caso es un desmigado de giraldo, que es un desmigado lujoso, pero podéis utilizar, bueno, pues quizás no un desmigado de tanta calidad como el de giraldo y utilizar, pues esa típica bacalada que tengáis por ahí, bueno, pues una seagraza de esa bacalada, bien desaladas o lo que fuera, y como os digo, un auténtico lujo homenajear a esas amas de casa que nos llevan alimentando toda la vida, ¿no? Y luego contento porque llega la primavera, como os he dicho antes, llega ya la primavera con su color y sobre todo con su sabor. Ya veis, tengo aquí esta leche y esta nata que están ya casi casi a punto de ebullición y lo que vamos a hacer es, este bacalao de Pachi Giraldo, que fijaros que lujo, fijaros que lujo de tajadas, esto es desmigado, fijaros, fijaros que tacos más maravillosos de desmigado de bacalao, que además, como os he dicho, para la operación bikini viene perfecto el bacalao, pura proteína, lo venimos cocinando desde hace ya mucho, mucho tiempo, sabéis que es un producto muy poco graso, y tengo aquí el agua hirviendo, y lo que vamos a hacer es añadir ya un buen puñado de sal, y vamos a añadir dentro del agua hirviendo nuestra coliflor, fijaros que maravilla, ¿eh? y nuestras patatas, que vamos a trocear, son bastante grandes, pues como en cuatro pedazos o así. Si queréis las podéis cocer enteras, pero son demasiado grandes, así que lo que vamos a hacer mejor es trocearlas, y más o menos calcular que tanto patatas como gueliflor, en cuanto empiece la ebullición un poco violenta, lo que haremos será siempre, como os digo, cocer a fuego pausado, pero ahora sí lo tengo puesto a temperatura máxima, a potencia máxima, para que arranque esa ebullición, y en cuanto esto arranque a hervir, yo más o menos calculo que en unos 20-25 minutos, a fuego muy muy suave, importantísimo, porque si no la patata y la coliflor se nos desmenuzarán completamente y se romperán, yo creo que en 20-25 minutos eso estará cocido, y además yo creo que lo hace falta a temperatura, porque muchas veces no hay cosa peor que comerse una patata que está mal cocida, que hay gente que suele decir, no, es que la patata al dente y tal, no, la patata al dente no existe, la patata tiene que estar bien cocida, y luego la coliflor igual, la coliflor es verdad que un poco resistente a la mordida, está estupenda, pero en este caso queremos que sea un gratinado a la antigua usanza, un gratinado de esos que cuando metes una cucharada en la boca se funde, y prácticamente uno no encuentra, bueno, pues ni esa resistencia a la mordida, que normalmente suelen tener algunas verduras, porque por ejemplo la coliflor, yo me la como hasta cruda, la coliflor encurtida en vinagre está también con esa textura de crascas maravillosa, hemos hecho purés, hemos hecho muchas cosas, pero en este caso la vamos a abandonar un poco en el agua para que esté bien bien cocida, vamos a añadir aquí en el fondo un poquito de aceite de oliva, para darle ese toque mediterráneo a nuestra bechamel, y aquí seguimos tendiendo nuestro queso, que lo utilizaremos en el último momento, porque tengo el horno encendido, y dentro de ese horno, en muy pocos minutos, meteremos un bandejón del copón, de una coliflor riquísima, fundente, con patatas y con bacalao, para que se gratine, y como veis, aquí tengo mi nata con mi leche, que está hirviendo ya, el desmigado, bueno, pues son tacos bastante gruesos, pero yo calculo que en un minuto más o menos, va a estar mucho más que cocido, y lo escurriremos a esta bandeja, y con esta leche y con esta nata, con muchísimo sabor, lo que nos vamos a currar aquí es la bechamel, que muchas veces os he dicho que es una de las madres de todas las salsas, porque yo creo que hay muchas madres, la salsa de tomate es una, la salsa de madres es otra madre, pero yo creo que la salsa de bechamel, es una de las madres de todas las salsas blancas del recetario internacional, y nos gusta la bechamel, nos encanta la bechamel, vamos a añadir aquí en el fondo la harina, no voy a añadir toda, porque vamos a hacer, importante una bechamel para napar, no estamos haciendo croquetas, y queremos hacer una bechamel relativamente ligera, una bechamel suave, no una bechamel amazacotada, no me interesa para nada que esté agarado al gratén con patatas, luego cuando le metamos el mordisco, de repente nos encontremos con un caparazón, como con una bechamel elástica, no, no, esto tiene que ser pura crema, muy importante, el fuego lo tengo en 5, de 0 a 12, en estas placas ya de esas fantásticas, lo tengo en 5, porque al final, veis, poco a poco, se va cocinando el rousse, es importante que el fuego no sea muy fuerte, para que esto no oscurezca demasiado, y luego me gusta, sobre todo, en las preparaciones con mantequilla, que al final hay ya este burbujeo, veis este burbujeo delicioso que hay aquí, esto me encanta, al final ese gusto avellanado de la mantequilla sale, y le da a la salsa un sabor delicioso, y esto se consigue controlando el fuego, hay que tener mucho cuidado, a mí en la escuela de cocina, cuando iba a la escuela, todos los profesores me decían que es importante que el cocinero domine siempre sus fuegos, o si domine sus cazuelas, y que en ningún caso, sean los fuegos o las pepas cazuelas, las que le tengan a uno cautivo, y en este caso es importante, como veis, tener controlada la cocción de la coliflor, esto va a empezar a arrancar en un hervor fuerte, en un periquete, sabéis que aquí tenemos la leche con la nata, y a calientes, y a punto de hervir para sacar nuestro bacalao, y aquí nuestro rousse, como os he dicho, bueno, pues de 0 a 12, pues a un 3 o a un 4, o incluso a un 5, así que controlando la situación. Ya lo veis, vamos a escurrir nuestro bacalao, fijaros, fijaros qué maravilla, blanco, inmaculado, maravilloso, me encanta el bacalao, veis cómo se deshacen hebras, esto está más que cocido, es importante que no esté seco, y como veis, la manera de saber si un bacalao está cocinado o no, es que lo toquéis con el dedo y se desarma, se desarma en hebras. No hemos sazonado para nada ni nuestra cebolleta, ni nuestro ajo, entre otras cosas, porque este bacalao, sabéis que es un bacalao de salado, y todo su poderío, y sobre todo, todo su sabor, está contenido en esta leche y en esta nata que tengo aquí en el fuego, así que lo que haremos será hacer nuestra, fijaros qué cosa más bonita, no me digáis que no, fijaros qué maravilla, me encanta. Os digo que todo el sabor del bacalao estará contenido en este fondo lácteo, y sobre todo, toda la salinidad, así que hay que tener mucho cuidado. Metemos ahora la varilla, controlando el fuego, muy importante, y lo que vamos a hacer es poco a poco ir añadiendo nuestra leche, para confeccionar nuestra salsa bechamel. Fijaros, poco a poco. Es una bechamel para anapar, no os olvidéis, no para croquetas. Así que como veis, fijaros qué motas preciosas, con la cebolleta y con el ajo, como veis, os digo, voy a ir añadiendo la leche y la nata con todo el gustazo del bacalao. En este fondo voy a cocinar mi bechamel aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Fuego muy suave, muy, muy suave, y a la vuelta, después de esos 15 minutos, porque ya esto lleva unos 5 minutos de cocción, después de unos 15 minutos, qué es lo que le falta a esta cazuela para que esté bien cocida y que nuestra bechamel esté resuelta, lo que haremos será regresar y montar uno de los graténes más maravillosos que vuestros ojos puedan contemplar. Fijaros, ¿eh? Meted aquí la cámara, meted aquí la cámara. Salsa bechamel, estáis en Robin Food. Atracó una mano armada, me encanta avisar. Robin Food. Aquí seguimos con nuestro bandejón todavía vacío, que va a albergar en un segundo nuestro gratén de bacalao. Fijaros, la patata con la coliflor bien escurrida en un bol, hace ya un buen rato que lo he escurrido, no es por nada, pero el caldo de cocción de esto, aunque a alguno le pueda parecer una cochinada, no es ninguna chorrada guardarlo para en un momento dado hacer una sopa o en un momento dado, si tenemos que cocer a la noche verdura, utilizar ese caldo de cocción para hacer cualquier otra historia. Luego, además, aquí tengo el bacalao, que fijaros qué pinta tiene más maravillosa, golpea si se deshacen hebras. El queso y luego mi salsa bechamel. Habéis visto que es una salsa de bechamel bien ligera. Entre otras cosas, porque luego este gratén, como os he dicho antes, no voy a decir que es una sopa, porque no es una sopa, pero cuando lo comamos de la bandeja o del plato y lo sirvamos, la bechamel, como veis, será una bechamel que tiene una textura, bueno, pues bastante cremosa. En ningún caso es una bechamel gorda. Yo creo que es una gozada poder coger la cuchara e ir pillando pedazos de patata, pillando pedazos de coliflor, jo, yo estoy salivando como el perro de Pavlov. Ir pillando esos pedazos de queso gratinados maravillosos. Y aquí también, por ejemplo, no sería ninguna chorrada añadir una buena rallura de cáscara de limón. No todo un limón, pero coger un rallador y raca, 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 darle cuatro o cinco golpes y dejar caer aquí un poco de cáscara de limón rallada. O no es por nada, pero también estaría muy bien apartar esto del fuego y añadir un par de cucharadas de mostaza de Dijon, por ejemplo. O una buena conserva de Rayford, que sabéis que en algunos países se come el Rayford, que es una especie de pulpa de nabo muy, muy picante, blanca, que viene en conserva. Añadir una buena cucharada de Rayford aquí le va a dar a esta bechamel todavía un sabor mucho más particular. Vamos a hacer el montaje de nuestro gratin. Vamos a añadir en el fondo, fijaros qué bechamel. ¿Habéis visto que es más ligerita y más rica? Me encanta. Nada de cosas grumosas, ni una bechamel gorda que parezca que estamos haciendo aquí croquetas, sino que esta historia ha de ser lo más ligera posible. Vamos a ir añadiendo nuestras patatas y nuestra coliflor en pedazos bien hermosos. ¿Habéis visto qué pedazos de coliflor más alucinantes? Fijaros, vamos intercalando las patatas, los pedazos de coliflor. La patata si queréis la podemos ir poniendo en pedazos, la podríamos haber cocido en pedazos más pequeños o en un momento dado cocerla también entera y partirla en rodajas más finas o lo que os dé la gana. Fijaros lo que os decía antes, que es calopres de coliflor. Parecen entrecots y luego toda esta raíz que fijaros, que se deshace con la mano, la tocas y es pura crema. Esto, que es el tallo que mucha gente tira, ha de ir a la cazuela y nos lo tenemos que comer. ¿Veis? Vamos a hacer unas dos o tres capas de este tipo. Patata con la coliflor. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras lascas de bacalao. Vais a ver cómo. Fijaros, ¿eh? Fijaros, se lo ha calado, ¿eh? Gelatina pura. Lo vamos colocando por encima. Pringa, me encanta que pringue. Ya lo veis, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es también meter dentro una ligera capa de queso. Un poco de queso. Un buen parmesano o un buen guiazabal, bueno, un poco viejo curado. Y le vamos a meter, bueno, pues otra capa de bechamel. Así hasta terminar con una capa de bechamel. Vamos a hacer un cámara rápida. Y fijaros que el montaje está prácticamente listo ya. Y ha añadido, eso sí, la leche, un poquito de leche que había en el fondo de la bandeja de la cocción del bacalao a la bechamel. Y ahora lo que hacemos por último, liguar, muy importante que la bechamel sea fluida, como veis. Es añadir el resto de nuestra salsa bechamel, con todo el gusto de la cebolleta. Con todo el gusto del ajo. Y con esa cremosidad característica que le da a esa mantequilla burbujeante que le ha dado a esto un enorme gusto como a frutos secos, como a avellanas. Como veis, fundamental bechamel fluida. Y fundamental que cuando saquemos esto del horno bien, bien gratinado, no nos encontremos una especie de ladrillo, sino que nos encontremos un gratén bien, bien cremoso. Fijaros, bien de queso, el horno a tope, y a disfrutar con auténticos capullos. Seguimos con una ensalada maravillosa. Meter en el horno yo creo que todo el mundo sabe hacer. Así que esto irá al horno a 200 grados, aproximadamente unos 10 minutos o así, con el grill puesto. Que no se tueste demasiado, que no se os queme. Y de acompañamiento, una super ensalada que resolvemos en un pispás. Estáis en Robin Hood, atracó la mano armada. Joder, qué maravilla. Fijaros que pintón tiene ese bacalao con esa coliflor y esa patata al gratén. Como os he dicho antes, una costra superficial bien bien tostada, bacalao y gratén yo creo que para toda la semana. Esto no lo vamos a comer una sentada, se mete en un tupper y está tranquilamente unos buenos días en la nevera para recalentar el microondas y tener un platazo para estos días de febrero. Vamos a hacer como guarnición a este gratén una ensalada que a mí me encanta. Entre otras cosas porque lleva el contrapunto ácido de esta granada que yo creo que es maravillosa deslizarla en ensaladas. El otro día he estado en Madrid, en casa Arce, en la casa de Iñaki Camba, que sabéis todos que es un gran cocinero de zarauz que ejerce en Madrid desde hace mucho tiempo. Y me hice una ensalada de sesos riquísimas, esos de cordero alineados con una vinarreta con un toque de naranja y debajo escondía unos granos de granada. Y es verdad que esta granada en esta ensalada le va a dar un gusto muy particular, yo creo que va a ser la guarnición perfecta para este bacalao. Aquí lo que he hecho es saltar unos rardones de tocineta que están aquí ya en el fondo de esta ensalada donde vamos a hacer el aliño. Y lo que he hecho también es en la misma grasa que me suelta la tocineta, dolar media rebanada de estas de pan, un pan viejo y un diente de ajo. He añadido aquí esa media rebanada bien bien tostada de pan con ese diente de ajo bien bien frito y lo que he hecho es majarlo en el mortero y hacer, bueno como veis, una papilla muy 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 sabrosa. Lo que vamos a hacer es, bueno pues todavía enriquecer más con ese turrón blando que tenéis en el armario. Estoy seguro que esta navidad se os asora una tableta de turrón blando y lo que hago es una esquinita, añadirla aquí al fondo de este mortero y hacer una especie de arenilla riquísima. Sabiendo que este contrapunto de la almendra, de ese turrón y ese dulzor le van a dar a esta vinagreta un sabor bien particular. ¿Veis? Lo que hacemos es recuperar esta arenilla deliciosa de la rebanada de pan tostado con el ajo frito y con el turrón blando. Hemos utilizado muchas veces turrón blando para añadirlo a las vinagretas y está riquísima. Fijaros eh, con esta arenilla nos vamos a currar una vinagreta deliciosa con un golpe de nata líquida que le va a dar mucha cremosidad, ya veis un si es no es. Le vamos a añadir también un golpe de mostaza. Un buen golpe de mostaza eh, le vamos a meter un golpetazo de vinagre de jerez, que todavía le va a ayudar mucho más a levantar a esos granos de granada. Aceite de nuez, o de avellanas o lo que tengáis por ahí. Un buen golpe también de aceite de oliva virgen. Y vamos a cerrar el tarro, después de añadir un poquito de pimienta molida para ligar nuestra vinagreta. Fijaros. Fijaros que vinagreta más maravillosa. Añadimos la mitad de los granos de anana de nuestra ensaladera. Añadimos un buen golpe de una lechuga bien, bien sabrosa, una mezcla de lechugas del carácter que queráis. Rociamos con nuestra vinagreta. Y fijaros como cae. Y esto es el contrapunto, yo creo que mejor para esta colifor con algalatén y para este bacalao algalatén. Con patatas y con esa bechamel deliciosa, sobre todo teniendo en cuenta que esto cae al estómago bastante potente. Y lo que nos hace falta es una buena guarnición para desengrasar. No hay mejor que esta, aquí me quedo. Guarrindongadas, ¿eh? Fijaros. Fijaros que ensaladón. Fijaros, ¿eh? Con todos los granos de la granada maravillosos. Con los granos de tocineta y un chuntre aquí. Fijaros que delicia. Fijaros que delicia. Bueno, hemos cumplido esta semana y sabéis que los viernes terminamos unos pequeños minutos con las guarrindongadas. Que nos mandéis desde todos los puntos del mundo mundial. Ha llegado una desde Donostia. Eduardo Rubio Gastón dice, Soy socio de la sociedad cangrejo de Donostia y cuando quedo con los amigos están siempre los típicos que no hacen nada ni cortan el pan. Cierto día, aparte de cocinarles, me reclamaron picoteo. Pues bien, como dice compra, además pillé comida para gatos, ya que tengo un albino y les puse pan tostado con mousse de gambas y salmón de whiskas con una chalota picadita, huevos de trucha, alcaparras y perejil. Según ellos estaba cojonuti. Fíjate, les dije que hacía en casa el pateo, aunque un día confesé y casi me asesinan. Finalmente admitido que estaba buenísimo. Saludos y viva Rusia. Tener cuidado los socios de la sociedad cangrejo de Donostia y cuando aparece Eduardo Rubio Gastón tenéis que salir todos por patas. Soraya Santos desde Donostia. Cuando estás estudiando en una residencia y todo está cerrado a la una de la mañana no hay nada mejor. Untas doritos en natillas o tejamas un bocata de ketchup, maonesa, mostaza y queso. Y finalmente Miguel Ángel desde Nalda. Hola David, soy de un pueblo de La Rioja, mi guarrindongada. Es un bocata de crema de cacao que está aquí con sardinas que están encima, nata montada y pimiento rojo. Impresionante guarrindongada que solamente puede llegar desde La Rioja. Los riojanos son unos cachondos mentales y en este caso además unos consumados marranos. Fijaros que asquerosidad digna de un 3 estrellas Michelin. Viva la sardina, viva el pimiento rojo, la gnocilla y la nata montada. Impresionante, se me ha caído la sardina. No sé ni qué hacer, agur. No sé ni cómo se muerde. La mía era de copón. Horrible, horrible. Tenían que desterrarle el sitio de La Rioja. Es chido, ¿no? Y me dajo que le desterren de La Rioja, eso es asqueroso. Saludos a Novie.